Para preparar este gran evento, para que ustedes se deleiten, ya que sabemos que hoy es una gran fiesta y es a honor a Francisco Morazano. A continuación tenemos otro pequeño juego, que es la comida de la piña. Entonces necesitamos dos parejas de valientes en la portería para comer de esta piña. Son piñas deliciosas, ricas, dulces, para que usted la pueda deleitar. Entonces, esto es gratis, solamente es un pequeño acto para que ustedes se puedan deleitar. La pareja que se termine primero la pilla tiene un gran premio. No les vamos a decir, ¿verdad? Porque es un premio de sorpresa para que ustedes la puedan deleitar. Después de la corona de tuya, ¡precha!